La serie dramática de Cleaning Lady está basada en la producción argentina La Chica que Limpia. En la primera temporada conocimos a Tony de la Rosa, quien solía ser una doctora en Filipinas, pero tuvo que mudarse a Las Vegas, pues su hijo requería de un tratamiento médico disponible únicamente en esa ciudad. Como su visa expiró, empezó a trabajar de manera ilegal en servicios de limpieza al lado de su cuñada Fiona. Tony fue testigo de un homicidio y para salvar su pellejo tuvo que hacer una alianza con el criminal Armand Morales. En la tercera temporada del show que se puede ver en la cadena Fox, esta recursiva mujer se sumerge más en el submundo criminal para proteger a su familia y continúa en su misión principal. Eso sí lo tiene clarito, encontrar el tratamiento de médula ósea para salvar la vida de su hijo. Y han llegado dos personajes muy interesantes, los hermanos Ramona y Jorge Sánchez, interpretados por Kate del Castillo y Santiago Cabrera, respectivamente. Ellos son poderosos y guardan secretos tremendos. Hace unas semanas compartí con ustedes mi charla con Kate y ahora el turno es para Santiago. Vean. Armand, ¿qué está pasando aquí? Santiago, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, óyeme. Tremenda dupla la que han armado los hermanos Sánchez, tú y Kate. Hay grandes presiones, tensiones, diferencias, pero también el concepto de familia. O sea, hay muchas cosas pasando. ¿Cómo ha sido para ti como intérprete crear esa estructura familiar y esa tensión que hay entre los dos? Ha sido muy divertida, muy divertida. Lo hemos pasado muy bien con Kate y luego como dar esa familiaridad que tienen los dos. El tener la casa ha ayudado mucho. Kate también a mí me ha ayudado en mi dialecto coach cada vez que quiero improvisar algo en español. Como siendo la mexicana auténtica, le pido ahí un aprobo. Le digo, le digo, le hago como una pasada de la fútbol de ella. Y no, nos llevamos muy bien. Yo creo que eso se ha traducido a la cámara. Lo pasamos muy bien y nos gusta jugar y variar y también traer detalles que incorporamos siempre. Esto es el negocio que hiciste. Fíjate de que no estás ya dead. Además, yo creo que para ti el tema de los acentos no es nada difícil porque en ti y en tu historia hay muchos lugares donde has estado, donde has vivido, procedencias distintas. Así que tú entiendes perfectamente la musicalidad y la diferencia que hay entre los acentos, ¿no? Sí, tengo buenos oído para los acentos. Me encanta trabajar con acentos. Yo tengo como ya un ritmo, como dices tú, de mucha costumbre de hacerlo. Entonces sé como tengo un proceso de también, me ayudó mucho también tener a, el director del tercer y cuarto capítulo fue Batán Silva. Y Batán tiene una cosa muy mexicana al hablar inglés. Yo de hecho anotaba acá, es que él decía algo, yo lo anotaba en mi teléfono. Tengo como unas cosas así, es frases de Batán que ocupé, que incorporé para el personaje. Pero sí, me sale bien la musicalidad y el oído en ese sentido, lo tengo bien desarrollado. Santiago, a mí me fascina que en esta serie se aborda la inmigración desde todos los posibles ángulos que existen, para bien, para mal. Y esto es muy importante porque, pues yo siento que el show es muy divertido, es muy entretenido y uno está pendiente de lo que está pasando. Pero muchas personas que tienen preconceptos acerca del inmigrante también lo pueden ver y decir, son más las cosas que desconozco que las que tengo aquí en la cabeza o todas esas ideas erradas de lo que es el inmigrante, ¿no? Completamente, completamente. Y como dices tú, yo creo que se desaborda de muchas perspectivas distintas y eso es súper importante. Yo encuentro que esa parte a mí la encontré muy refrescante de esta serie, que no solo los personajes, que la variedad que hay de nacionalidad en la serie, sino también la perspectiva que tiene, que también está tratando de contar una historia, hablar de algo importante. No estoy haciendo esto, lo limpo, eso es todo. Una cosa que me llama mucho la atención cuando llegan personajes nuevos a una serie que ya está rodando por un buen tiempo, en este caso son dos temporadas, ustedes llegan a la tercera, es que ya se ha establecido un ritmo específico. No todos los shows, no todos los films, no todas las obras de teatro tienen el mismo ritmo y este tiene un ritmo muy especial. ¿Cómo fue entender ese ritmo especial y entenderlo? Tal vez sé, sé, para un actor, ¿eso se evidencia en la página o no? Se evidencia un poco en la página, bueno, aquí tenía también el lujo de poder mirar las primeras dos temporadas antes de entrar, entonces pude ver eso para entender un poco el ritmo. Y después también está la cosa de querer aportar algo nuevo y distinto, porque si no, ¿para qué entrar? Entonces está esa combinación, el desafío es estar en la misma serie, entrar al mismo ritmo, pero también cómo puede traer algo fresco o algo que no se ha visto antes. Claro, y precisamente ahí entra lo que me decía, es que han cuadrado las cosas muy bien con Kate. Lo hablaba con ella también, porque hablamos hace un par de semanas sobre esta nueva temporada, y a mí me fascina cómo ella reacciona, pero para reaccionar necesita una contraparte, te necesita, tiene esas escenas. Y yo siento que ya a veces como que le dicen algo y ella se toma su tiempo en reaccionar, pero esa reacción puede ser no con una palabra, sino con una cara, y tiene que tener una contraparte, como que a veces se te queda mirando a ver tú qué estás haciendo, entonces los dos están actuando el 100%, no es que alguien actúa y se separa, sino que hay una inmersión completa de ustedes, ¿no? Sí, sí, yo creo, estamos muy, también somos impredecibles los dos, pero también nosotros, incluso yo por lo menos puedo hablar con mí, uno va descubriendo también el personaje, como que uno entra rápido, y en este tipo de manera de contar historias, también está el descubrimiento mientras uno va avanzando también, no solo porque los guiones, porque de repente escriben algo y uno no sabía el personaje, sino que uno va creciendo en uno el personaje, y uno lo va como adueñándose del Cabin Mar. Predictable, which is a fun thing to play. We have to keep her close. She should be buried in the desert. ¿Cuál crees tú que es el elemento que mueve principalmente a Jorge? ¿Es la avaricia? ¿Es la sed de poder? ¿Es la responsabilidad de mantener un legado? ¿Cuál crees tú que es esa fuerza principal que lo mueve a él? Yo creo que es poder y la familia también, tiene como los códigos, yo creo que mucha gente también vive en este mundo de violencia, ¿no? Y se crió ahí un mundo que yo creo que el Hugo, que conoce, pero también tiene el otro lado de ser abogado, de haber ido a Harvard, como conocer otra realidad. Pero viene de ese mundo y yo creo que el código a lo que se aferra finalmente como va a sentir su humanidad en la familia, en su hija, su hija y su hermana en este caso, y también ambición y poder. Yo creo que tiene mucho poder, seguro que sí. ¿Qué está pasando aquí? ¡Es la fuerza! Y me gusta mucho que tú has justificado muy bien ese bagaje estudiantil, académico de universidades muy prestigiosas, porque él es muy elegante. Y no solamente es una elegancia en cómo se ve, sino también hay una elegancia en la forma en que se comporta. Entonces también es una figura que también nos enseña la cantidad de posibilidades que existen cuando hay un personaje hispano en un show, ¿no? Completamente, sí. Yo siempre busco en todo lo que hago poder quebrar barreras y como conceptos o ideas que la gente tiene, porque el mundo es mucho más diverso, los humanos somos mucho más complicados y más difíciles que lo que la gente piensa. Y trato como de salir un poco, romper esquemas. Y para cerrar, quiero preguntarte algo que para mí, yo no sé, yo vivo cuando con este show, vivo intensamente una situación muy difícil con Tony, porque Tony terminó haciendo un millón de cosas que nunca se imaginó que iba a hacer, pero como que ella va siempre hacia adelante, como que estás como tratando de salir adelante, pero entre más sale, más se hunden unas cosas espantosas y quería saber tú, que eres parte de esta producción, ¿cómo ves el trayecto que ella está haciendo? ¿Cómo ves eso que la mueve a ella, que es la salud de su hijo? La seguridad de su familia que ha tenido que irse del país. ¿Cómo ves tú ese camino de ella? Sí, como que se va metiendo en un hoyo cada vez más profundo, ¿no? Como que las cosas salen de control. Pero también ella lo que encuentro interesante, que aquí sobre todo ningún personaje aquí se puede decir que es completamente bueno, completamente malo, están todos en una zona gris. Y ella también, mis ciertas decisiones son bien egoístas también, entonces al final no es ella la inocente buena nomás y los demás son los malos. Entonces ese contraste que todos pueden mostrar su humanidad dentro de ella, yo creo que dentro de ella Tony la veo como una persona que quiere hacer el bien y busca el bien y es una sanadora dentro de ella porque es doctora y como que quiere arreglar el mundo, pero a lo mejor ese afán un poco vicioso a veces la ha metido en demasiado problema. Ella y todos los personajes son supremamente humanos y por eso hay una forma muy fácil en que todos nos podemos identificar con ellos, incluido tu personaje. Óyeme, muchas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo. Igual, abrazo, chao, gracias. Chao. Tony?